Hola, 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 a ver cuántos amigos y amigas de NenaVideos se conectan esta tarde. Vamos a ver cómo están mis queridos amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Entonces necesito que comenten, me digan de dónde me están saludando, ¿sí? Y también yo les voy a decir de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Necesito que le den me gusta, que comparten y que por favor empiecen a comentar para yo poder responder. Bueno, primero díganme cómo me queda la gorra. Me la acabo de regalar una amiguita, una ex compañera de trabajo. Gracias un ratito. Mijo, ya lo puedes pasar por aquí. Ya me invito, ¿ya? Es que yo también me voy a pasar por aquí como la perra. Ya me invito bien, es que la calla. Ahora sí, ya me invito, ¿ya? A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos amigos tenemos conectados? A ver, a ver, a ver. A ver, déjenme mirar un ratito. Gracias un ratito, venga un ratito, venga. Gracias un ratito, venga un ratito, venga un ratito, venga un ratito. Gracias un ratito, venga un ratito. Gracias un ratito, venga un ratito. A ver, a ver, a ver sí, a ver sí, vamos, a ver amigos, amigas. A ver, vamos a ver cuántos amigos tenemos conectados. A ver, si me ayudas, amiga. 221, pero aún me han dicho Cómo me queda la gorra, comentenme A ver, cómo me queda esa gorra Preciosa Gracias, gracias amiga Oh, cómo le piden matrimonio De verdad Mariel Carlos Pérez Que es mi amigo, gracias Amigo Carlos, ay sí, yo sí quiero ir a matrimonio Les comento que claro que sí Respeto, admiro mucho el matrimonio Las personas que están casadas Gracias a Dios, ese bonito recuerdo Me dejaron mis padres, entonces qué bonito Qué bonito estar casada ¿Usted cree en el matrimonio amiga? Sí, claro que sí Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante Para lo cual yo necesito que se conecten A ver, que me ayuden Que se conecten, ¿cuántos? 500 500 amigos ¿Será que me pueden colaborar? Compartir, poner me gusta Y síganme comentando, ¿de dónde nos ayudan hoy día? A ver amiga Perú Amigo desde Perú A ver ¿Qué ciudad de Perú nos está saludando el día de hoy? A ver, veamos ¿Cómo se llama el amigo de Perú? A ver Perú se hace presente esta tarde Gracias mis amigos Y yo voy a hablar de algo Muy rico, muy rico, muy rico Que mi amiga me ha traído a obsequiar A ver Mi amiga me ha traído a obsequiar esta gorra ¿Qué me dicen de la gorra? ¿Me queda bien? Sí ¿Cómo me queda? Dice que Vargas Muñoz Catalina Dice que te queda Gracias Amiga Catalina Amiga Vargas ¿Cómo me dice el apellido? Vargas Muñoz Catalina Vargas Muñoz Catalina Bueno Este Parece que por ahí viene mi amiga Entonces Bueno, hasta eso Yo les voy a enseñar Y quiero que me digan Que me comenten ¿Qué fruta es la que tengo aquí? A ver ¿Qué fruta es esta? Díganme ¿Qué fruta es? Ahí más de amor Un ratito Díganme ¿Qué fruta es esta? A ver Si conocen esta fruta Quiero que me digan ¿Qué fruta es esta? Bueno A ver Vamos Quiero que me anoten allí Y me digan ¿Qué fruta? ¿Cómo se llama esa fruta? A ver ¿Qué hace eso? Voy a ver a mi amiga Que acaba de llegar ¿Qué fruta es esta? ¿Qué fruta es esta? ¿Qué fruta es esta? ¿Me ayuda? ¿Cuántos minutos tenemos? A ver ¿Cuántos minutos tenemos? A ver 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 ¿Cuántos minutos tenemos? A ver Mis queridos amigos y amigas ¿Sabían cuál es la mejor función Que tiene el aguacate? El zapote Perdón A ver El zapote Tiene una función Muy importante Es muy importante La función ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se destaca muchísimo En mejorar Así como escuchan Mejorar Lo que son los niveles Altos de la tensión Sí Así que todos Que tienen Tienen La tensión arterial Ayuda a bajar Así que amigo Amiga Para que utilices El zapote Es un Anti Ayuda también A ver A ver A ver Es que mi amiga A ver Ahí sí ¿Te ayudas por favor? Cuidado Ahí Eso Ya El zapote Ayuda muchísimo También a embellecer A ver Amiga De nena Videos Para que lo utilices Yo recién Lo estoy utilizando Recién Me lo dieron Me lo recomendaron Y bueno Más de que es muy rico Es supremamente delicioso Exquisito Te lo recomiendo Porque te ayuda A fortalecer A nutrir ¿Qué cosa? El cabello Así que amiga Ha utilizado mucho El zapote Es muy delicioso Es muy rico Y sobre todo Te ayuda A nutrir Y a fortalecer Tu cabello Bueno A ver Quiero que me comenten Díganme en los comentarios ¿Dónde me están saludando hoy día? Ve Aquí dice Otra vez Manuel Carlos Pérez Que es ñay Perdón Si lo pronuncie mal Este Dice Que Esa fruta Allí en Perú Se llama Mamey Mamey Ah no Te cuento amigos peruanos Que aquí el mamey También tenemos el mamey El mamey es diferente Al zapote Entonces allá Allí se llama zapote Allí se llama mamey Y en México A ver Un amigo mexicano Pero como se llama Esta fruta Esta fruta tan rica Que a propósito También le da brillo El cabello Brillo Vitalidad Ya Entonces Para el corazón Hay cositas que no puedo nombrar aquí Pero muchas de ustedes me entienden Para las personas que tienen la atención Al Alta Esos niveles altos Es muy bueno que la utilicen Que consuman el zapote Es muy rico Es delicioso Y es nutritivo Amigos y amigas Yo estoy feliz de estar con ustedes Quiero que me dejen en sus comentarios Quiero que me dejen en sus comentarios En sus comentarios Si les gustó Hoy este tipo de video Que acabo de hacer Este contenido Amigos y amigas Te invito a que visites La página de Yuse San TV Yuse San Brano También en Solimar Les invito Cordialmente A todos mis amores Bellos Divinos Que vayan A visitar las páginas De Solimar Yuse San TV Yuse San Brano Andrey de Carlos Así que Hay muchos contenidos Que están hechos Están creados Para ustedes Para ti amiga Amigos de Nena Video Así que A consumir Es zapote Para ti amiga Que tengas un cabello Hermoso Brillo Te ayuda a fortalecer Y admitir Así que amigo y amiga Coméntame Cómo Me quedó la gorra Pues bueno Este Yo antes de despedirme Quiero saber Cuantos amigos Hay conectados A ver No veintitrés No Que pasó Por favor Por favor Por favor Quiero que me ayuden Así que A compartir A comentar A darle like A dejar tu comentario Así que Si te gustó El video Comenta Y a propósito Quiero que me dejes Allí En los comentarios Dime De que otra fruta Mañana vamos a hablar De la frutilla Así que si saben Algo de la frutilla Aparte de que Es una fruta Muy cítrica Muy rica Deliciosa Entonces amigo Todo lo que tú sepas Sobre En la frutilla Déjame allí En tus comentarios Y si te gustó el video Recuerda Apóyame ¿Sí? Entonces mis amigos A ver Estoy mirando A ver Produción ¿Cuántos tenemos? 78 ¿Cuántos minutos tenemos En el aire? Llevamos Déjeme ver El tiempo Por favor A todos ustedes Yo les envío Muchos besos Lluvia de bendiciones Los quiero muchísimo Muchísimo Supremamente Estoy muy Muy Enamorada De ustedes Los amo Los amo Porque siempre Que despierto Recuerdo Bueno Tengo que hacer Un contenido Para mis queridos Amigos y amigas Así que Amigos y amigas Vengan a mi Dios Este es un super pila Super activo Nada pues A ser feliz A ser feliz Y tener este ánimo Muy muy bien alto Bueno Me voy a dar una pequeña Vueltecita Me dice Aquí mi amiga Mi amigo Bueno No le entiendo Pero bueno Sin embargo Yo voy a tener que decirles Un chao Un breve chao Hasta el próximo Video ¿Sí? Entonces pues bueno Un beso bien In grande Los quiero muchísimo Y hasta la próxima ¡Wow! ¡Chao!